Los colores de tu cara Los colores de tu cara Me tienen loco perdido Ay niña de mis amores Que guapa estás Así mi vida me gusta más Y tan desentido No te pintes en la cara Colores artificiales Que los tuyos son bonitos Y además son naturales No te pintes en la cara Colores artificiales Que los tuyos son bonitos Y además son naturales Con la cara lavada Y recién peinad Recién peinad Niña de mis amores Que guapa estás Que guapa estás Que guapa estás Que guapa estás Con la cara lavada Y recién peinad Recién peinad Recién peinad Niña de mis amores Que guapa estás Naturales Naturales Colores artificiales Que los tuyos son bonitos Y además son naturales No te pintes en la cara Colores artificiales Que los tuyos son bonitos Y además son naturales Los colores de tu cara Me tienen loco perdido Hay niña de mis amores Me está quitando el sentido Los colores de tu cara Me tienen loco perdido Hay niña de mis amores Me está quitando el sentido 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 Por eso me está quitando el sentido